Música ¿Qué onda amigues? ¿Cómo están? Espero estén súper bien Yo soy Legpe Kim Pinche individuo me interrumpe, oye Oigan, yo lo maté, qué rata Y bueno, estamos jugando francotiradores por equipos Bueno, pues por el nombre, supongo que tengo que... es casi como un duelo por equipos Pero con franco, ¿no? Algo así Ah, ok, yo soy azul Pensé que era rojo Como acabo de grabar otro video de SWAT, se me quedó la idea ¿No había un individuo aquí atrás? ¿O estoy loca? No, pues sí estoy loca Y bueno, vamos a ver qué tal nos... ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¡Qué rudo! ¡Corre, Kim! ¡Espérate, espérate! ¡Estoy muy nube! ¡Estoy muy nube! No manches Oye, qué riflesote Ese, este... bueno, yo nada más lo he alcanzado a usar en ciertos mapas Que te pones abusado y tú lo agarras O en dado caso, cuando te dan lo de... ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo cómo se llama Que es como tu premio por... por matar o no sé No me acuerdo cómo se llama, la verdad Y si quieren burlense, es que estoy demasiado nube para Halo Ok, y en este mapa... ¡Ay, güey! Ok, individuo... ok, individuo... te tengo en la mira ¡Ay, no, espérate! ¿Por qué ya me tienen tan bien en la mira del otro lado? Ok, Dios mío, está súper complicado esto O sea, si yo pensé que con el DMR estaba complicado Bueno, con este está el triple o el cuatruple Este ya es como para los que dominaron el de... SWAT, ¿no? Yo creo, para los pros que ya les aburre SWAT, se vienen acá Dios, aparte que este mapa... o sea, sí... ¡Ay, güey! Típico que aquí me estrella contra las paredes ¡Ay, vaya! Bueno, no se pueden quejar, ya maté de menos a alguien Con dos tiros de intento tres, pero lo maté Que es lo importante y es lo que vale, ¿no? Ok, a ver... Voy a tratar de no apuntar tanto Que es lo que ustedes luego me recomiendan que haga Pero es que... Me cuesta trabajo, mis... Como yo ya estoy acostumbrada Ok, vámonos por este lado Oye, pues si le di, ¿no? O estoy loca Según yo sí le di al individuo, o sea... Y creo que hasta le di dos veces, ¿no? Yo estoy demasiado loca, amigues Ya, no me hagan caso, por favor Espérate, espérate, espérate Bueno, de menos le soy útil a mi equipo como distracción Vean, o sea, según yo le doy A ver... ¡Ay, espérate, güey! No, amigues Me van a tener que pasar sus consejos para esta... Esta modalidad, ¿eh? Porque sí me interesa bastante Pero a su madre está difícil Y lo malo que nada más trae tres balas La mendiga cosa El DMR, ¿cuántos trae? Trae como cinco, ¿no? Más o menos Por lo que yo recuerdo No, manches Es que se los prometo que según yo le di Se los juro O sea, no sé qué demonios quieran Coño Ok, ya me voy a... A ver, individuos Y compren El mapa está demasiado grande Te recuerdo, ¿eh? Ah, bueno, pero miren Si los dañé ahorita Bueno, bueno Es que si no le daba Y en la primera bala Iba a ser el colmo de colmos No, manches Literal, o sea No, manches, no Está cañón Pero lo que le sigue de cañón La modalidad, ¿eh? Ok Miren, ahí van Todos los individuos A ver Por ahí entró un individuo, ¿no? Miren, ahí está ¡Hijo de su mai! En lo que yo ya vine Él ya fue y regresó No, manches Oh, bueno Pero lo que vi ahorita Es que sí tengo bombas aquí, ¿no? No, manches Estoy bien noob para esto Ok, ahora vamos a subirnos a ver si Tenemos una vista un poco más ¡Ay, instantánea! Mis nalgas O sea, le di dos balazos Por Dios Vamos a cargar de una vez Oh, miren Ya traigo cuatro balas Ah, bueno Ya, ya es más Ok, ahora vamos a ver este lado ¿Cuántos he matado? Cinco Bueno, ya pues para ser medio, ¿no? Espero solo nada más quedar positivo Eso estaría genial Si no, pues ni modo Vamos a escondernos del individuo Ah, miren Ahí va otro Bien, Kim Ok ¡Ah! ¡Ay! ¡Me usan como su carnada! Eso no es lindo, ¿saben? Uy, avanza Kim Vamos, vámonos arriba Vamos a quedar Ok, ok, ok Quiero quedar positiva Me vale gorro Si me veo muy gallina oyendo No manches Qué puntería tan pésima Dios mío Que no creo que hayan muchos consejos, ¿verdad? Yo creo que lo que más se van a decir Es pues práctica Porque según ya aquí No puedes usar otro tipo de clase, ¿verdad? No es como, por ejemplo Bueno, por equipos Pues que ya tú eliges, ¿no? Que show Miren, ahí se cayó Un individuo de color rojito ¿Por qué tenía pena? Vamos a cargar de una vez Ah, bueno Y aparte las balas son infinitas Entonces está Ay, güey Con el individuo, ¿eh? Se puede ver el... Ah, yo quería ver cómo me mató No manches Qué buena Oye, lo mejor fue una muerte Demasiado no para ustedes Pero oye, para mí Estuvo muy buena O sea, no entiendo ¿Le tienes que dar en donde? ¿Arriba del torso Así como en los black ops? ¿O qué? ¿Por qué no los matan? Ve, o sea Champe, me roban mis muertes Qué viles A ver, ¿y aquí por dónde se sube? O va, ¿por acá? Mira, no hay un individuo De color rojito Ahí, ahí está Ay, ¿aquí también se sale el host? ¿O qué pasó? Voy siete El individuo tres Cuatro Apiti... Apititudino O sea, ¿quién se pone ese nombre? Qué horror Bueno, espero que no seas un suscriptor Y me digas Oye ¿Y ahora qué pasó? ¿Se salió? Oh, ya Esperen que ya iba a tomar refresco Ok A ver, quítate el individuo Ash Ni no like este mapa Está feo No me gusta El otro sí estaba bonito Y eso que no había jugado en él Y en este también ya había jugado Pero no me gusta Está como muy estorboso Todo lo del medio, ¿no? No sé Digo, es mi opinión, obviamente A ver ¿Dónde están todos los individuos? Bueno, de menos vamos a ganar, ¿no? Por lo menos los de mi equipo Sí se preocupan por él Supongo que vas a salir hasta por ahí El individuo Ah, mira Ya te vi ¡La cabezota! Ok A ver, vámonos por acá Digo, ya sé que lo menos recomendable Es que te pases por medio de los mapas ¿Verdad? Pero pues Más mal no puedo quedar Entonces Pues ya ni paper Ok, vamos a subir acá Y lo que vi también ahorita Es que traigo escopeta, ¿no? A ver ¡Ah! Dijo Ah, sí Pues toma Oigan Esta hay un padre de escopeta, ¿eh? Me agradó bastante Espérate, espérate, güey Espérate ¡Ah! Adiós Córrele aquí, güey Aléjate No, mancha Qué maricona me vi ahora sí, ¿eh? Pero qué gallina me vi Dios mío ¿Eh? Aparte fue como si hubiera sido una super pro huyente de ahí Ah, shingesumai ¿Saben qué es lo que también me pasa? Que soy muy desesperada Pero súper, súper desesperada De hecho Este Es otra de las razones por las que creo que no No la armaría para LOL Porque Por lo que veo Es que necesitas como que mucha estrategia, ¿no? Mucha paciencia Y yo no tengo eso Soy Soy escasa de eso La verdad Y paciencia en esto me refiero Pues obviamente Porque no todos traen sus riflesotes Y así, ¿no? Y aparte porque pues necesitas afinar Como que la puntería Mira, le está haciendo bucaca el individuo Individuo grosero Pero bueno, mis Espero sus consejos La verdad es que estoy Pero súper No para esto No va a quedar de otro Obviamente que si quiero mejorar Pues necesito seguir jugando Y practicando Este Pero bueno Y a ver si ya después armamos Un tipo lobby O algo ahí entre todos Es que ¿Saben por qué no me animo? Porque me gustaría Poder streameárselos ¡Ay! Miren, quedé positivo ¡Oh, qué bien! ¡Uy! Este Me gustaría Poder streameárselos Y pues no sé Como que siento que Si lo hago así Nada más de lobby En la 7 Y a ver quién se mete Pues va a ser feo Porque no voy a poder Estarlos como que Invitando a todos Y así Y pues la verdad También para mí Es un poco tedioso El tener que estar Este O sea, no No podré serlos decir ¡Ey! Ya venganse Metanse Entonces Estamos en planes De eso, ¿ok? Y bueno Yo con esto me despido Ojalá les haya gustado La partida Aunque sé que estoy Súper Y ultra Mega noob Pero bueno Es lo importante Divertirse Y sobre todo Que les guste a ustedes ¿Ok? Yo con esto me despido Cuídense muchísimo Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!